Si tu app de Facebook Messenger no se abre en Windows 11, se cierra al intentar abrirla o se congela. Esto sucede porque el app de Facebook Messenger se corrompió o se dañó después de una actualización, por lo que en esta guía te enseñaré cómo reparar tu app de Facebook Messenger de una manera rápida y fácil. Primero haz clic a tu botón de inicio. Selecciona la configuración. Abre las aplicaciones. Busca aplicaciones instaladas y hazle clic. Busca el app de Facebook Messenger. Abre las opciones avanzadas de Facebook Messenger. Busca restablecer. Si el app de Facebook Messenger no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación de Facebook Messenger no se verán afectados. Ahora presiona Reparar. Si el app de Facebook Messenger todavía no funciona, reiníciala. Ahora, con esta opción los datos de la aplicación de Facebook Messenger se eliminarán. Presiona Restablecer Facebook Messenger. La última opción será desinstalar el app de Facebook Messenger. Esto eliminará la aplicación de Facebook Messenger donde tus documentos no se verán afectados. Presiona Desinstalar. Ahora abre la Microsoft Store para descargar Facebook Messenger. En la barra de búsqueda escribe Messenger. Haz clic a Messenger. Haz clic a Obtener aplicación Facebook Messenger. Espera a que la app de Facebook Messenger sea descargada e instalada. Ahora puedes abrir Facebook Messenger. Escribe los detalles de tu cuenta. eliminatee las las personas nuestras personas. ¡Suscríbete al canal! 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 No olvides dejar un me gusta y suscribirte.